Uno. Estamos con Juan José Gurruchaga. Ya está totalmente involucrado en su personaje. Tú eres Tomás González. Le salió hasta el bigotito. Uno. ¿Estás preparado? ¿Necesitas que haga algo con la cuernita? ¿O qué? Aguardamos. ¿Estás preparado? Sí. Chicas, ¿ustedes están preparadas? ¿Para darle la moteta? No puedo perderlo. Yo no quiero perderlo. ¿Tú no quieres perderlo? No, me da miedo. Felipe, ¿algo que decirle a Juan José en el que puede ser tu último adiós? Adiós. Tranquilo. Tranquilidad. Tranquilo. Palabras sabias. La gente en Twitter se manifiesta. Ya. Por ejemplo, voy a mirar el mío. Arroba Calelo. ¡Oye, arroba Calelo! Dice, yo te daría... Dice, yo te daría... ¿Dónde está? Yo te daría aliento, pero estoy muy lejos. Y agradece una foto que acabamos de subir tuya en arroba fuentesilvas, una sola S. ¿Estás preparado? Tranquilo, Calelo, tranquilo. Tranquilo. ¡Sí! No me parece otra cosa, cociendo... ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Sal de ahí, espíritu de Javiera Suárez! Sí, sí, estoy preparado. Las chicas del público, ¿están preparadas? ¡Sí! ¡Sí, sí, estamos preparados! Venga, por favor, venga. ¡Gilberto! Venga, con todo. ¡Aperto a las chicas! Venga como quiera. Han venido de otros programas también a desearle éxito. ¿Cómo estamos? Éxito en tu nueva etapa. Queremos decirte mucho éxito y ojalá que al otro lado puedas ver la luz. ¡Es Yuyito! No es Yuyito, hombre, es Antonella Río. Antonella Río tú vas a desfilar, viene un desfile de luego, ¿ah? De bikini. No, voy a mostrar nomás. Ah, voy a mostrar nomás, está bien. Sí. Bueno, ¿necesitáis algo para el viaje? Un beso. Hoy lo dejé marcado. Pero un beso de actor. El último beso de actor. ¡Eso! El último beso de actor. ¡Un beso! ¡Un beso de actor. ¡Un beso de final de Telecelia! ¡Eso! El beso de amor. ¡Exacto! Cuando termina y ponen... ¿Por qué no puede? Porque me está haciendo la casa. Mi mami. ¡Exacto! La mami la está viendo. Pero si usted es una actriz... ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso de la serie! Por algo que queremos agradecer a Harry Mow también, porque es muy simpático, muy buena onda que no haya apoyado. No me distraiga con lo de Harry Mow. Yo quiero que en el último momento de Juan José Borruchaga, en este homenaje que le estamos rindiendo, él se despida como lo que es un gran caricato, un gran actor. Señor, supongamos que la escena es la siguiente. Ya. Tú llegas a la casa y te encuentras con Juan José Borruchaga, se vive desnudo, apoyado contra la pared. Tú eres la señora y crees que él se ha vuelto loco y la única forma de que él entre en sí es dándole un beso de amor. No, ya. ¡Acción! Sí, hasta en él. No sé. No te escuchamos. ¿El 1 de diciembre o algo? ¿Está bien? Sí, ese después, después. El aguilado. Te va a llegar después de esto. Bien. Está todo mal. ¿Altena te va a llegar? Está todo mal. Sí. No podemos. Te va a llegar el 1. Dame tú un beso. Harry Mow está diciendo que sí. Dame tú un beso. ¡Deme nomás! Ah, y viste, a ti nomás es cuando te... No, hagamos... Solo actores. Nosotros deberíamos hacer un programa juntos. Solo actores. Ya, bueno. Por eso, por eso, hagamos un casting. Bueno, me quiero darlo todo. Gracias, Antonella, guateó lamentablemente, pero le estábamos pidiendo el momento. Pero no puedo, Duarte. No, soy un besito de actores. Del fin de teleserie. Del fin de teleserie. ¿Quién es la chica, Antonella? No, no, no. No, no conozco a Antonella de esta manera yo. De verdad no la conozco. No puedo. ¿Quién no quiere decir? Ok. Entonces, déjame una máquina a afeitar y una crema a afeitar, porque así este hombre no puede saltar. ¿Todo bueno? El aplauso para Antonella Ríos, que venía. Mucho, se lo han dado todo ya. Perdón. Se lo han dado todo. Dafne Silva. Sí. Dafne, venga por favor a despedirse a ti. Nuestros modelos ya llegaron. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Basta. 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 Perdón. No. Duérmase. Ese es un buen pieque. ¿Qué? 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 Estoy tenso, no puedo morir. Me voy a dar la vuelta. Ahí, ahí, ahí. Eso es. A ver. Ah, ah. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. De verdad que yo estoy pasando un momento muy, muy tenso. Oiga, ¿va a despedir así más ratito? Claro que sí. Por favor, vaya a prepararse. Ya, va. Duérmase. ¡Basta! Ya, ¿estamos listos? Sí. Ok. Vea la yegua. ¿Quién dijo? Magdalena Montes, fijaos. A la cuento de tres. Juan José, hay niños presentes. Les voy a pedir, por favor, que se tapen los ojitos, niños, porque esto es peligroso. Puede saltar sangre, además, puede chorrer. No lo hagan en la casa, de verdad, niños. Solo en el patio. Exactamente. Cuidado con este sopado. Está practicando Juan José. Juan José, a la cuento de tres. ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¡Sí! Mesa, mesa que más aplaude. Mesa. ¡Uno! La gran flash dance. ¡La música! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Música! ¡Tres! ¡Bravo! 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 ¡Eso te bendiga! ¡Bravo! 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 Ahora sí te quieres saludar. Recibe un abrazo en Magdalena. ¡Ayo, Daniel, ayúdate! Eduardo lo quiere felicitar. ¡Ah, pero felicítanos! ¡Bravo! 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 ¡Nos logramos Magdalena! ¡Somos felices! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo sé! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡No! ¡No! ¡Ya sabes que me extraño! ¡Qué buena! Gracias, Juan José. Nosotros te llamamos. Te pasaste, Juan José. Eso es un gran final. Eso es un gran final. De orden. Eso es darlo todo. Obvio, eso es darlo todo. Vamos a seguir con nuestra pauta informativa. Lo que viene a continuación... Ponemos serios. Tiene que ver... Vamos, oye, pero... Mauricio, tenemos desfile de mascota y tenemos desfile de traje de baño. Ya no sabemos cuál va primero porque entre tanto animal que hay aquí... ¡Mascotas, mascotas! ¡Ah, mascotas! ¡Mascotas! ¡No hay mascotas! Oye, un regalo y que te lo voy a decir porque yo vi...